Que desde que me conociste ya no existe, no, ya no existe Anda, díselo, que no te come la paciencia y que tiene que irse Que tiene que irse, que no irás a ninguna parte Con ella, bebé, que desde que me tienes no le quieres ni ver Y que recoja su desastre antes del amanecer Un cabo saca a otro, háblale de nosotros Anda, bebé, háblale claro, que no te llames, que dejes de escarro Todo lo que empieza termina y ahora soy yo, yo, la que te domina La guía que te lo hace sensual Ella conmigo no se puede comparar, no El cuarto lo prendemos en llamas Y en ocasiones lo hacemos en su cama Tú sabes Que no irás a ninguna parte con ella, bebé Que desde que me tienes no le quieres ni ver Y que recoja su desastre antes del amanecer Vení Un cabo saca a otro, háblale de nosotros Deja tu pasado atrás y vive el presente Ay, vete y dile que te saque de su mente Deja tu pasado atrás y vive el presente Vete y dile que tú Vete y dile que no eras a ninguna parte Con ella, bebé Con ella, bebé Que desde que me tienes no le quieres ni ver Y que recoja su desastre antes del amanecer Todo, todo Un cabo saca a otro, háblale de nosotras Háblale Ídalo Yo soy tu becha Díselo, Amanda Dímelo, Benny Vení, Benny Vení Gracias.